115 goles en torneos locales, 137 en el total. El primero de ellos nos lleva nuevamente a Caballito, porque había engañado a Abba Sigalup. El que nos encontramos ahora es ante Rosario Central para una victoria de River en el Monumental. Saltamos al Nacional 84, su víctima, Instituto, víctima de un doblete de Enzo. El segundo de ellos también de penal y engañando al arquero Álvarez, una de sus víctimas favoritas en el fútbol argentino. Nos vamos a este tanto. Ante Vélez, victoria de River en Liniers, ya por el metro 84. Hablando de víctimas favoritas, mucho lo sufrió San Lorenzo, por ejemplo, con esta definición ante Rubén Cousillas. Lo dejaron avanzar, la pelota picó, globito y adentro. De penal, ante Platense. Otra vez San Lorenzo, sufriendo el poder de gol de Enzo, que comenzaba a poner de manifiesto su plasticidad. Cousillas lo volvía a sufrir. Ante Unión de Santa Fe, un partido muy especial, porque River lo iba a perder 5 a 1. Pero Enzo dejaba su marca en Santa Fe. Nos encontramos ahora con este tanto. Ante Temperley, ante el mudo Cacé. Después del rebote, la tijera. Y adentro sería victoria. Dos a uno, doblete. Un metro 84 ante Huracán. Lo sufría López por partida doble. Sus primeros goles ante Boca. Ante un Boca con Juveniles. Fue 4 a 1 para River. Dos goles de Enzo. Dos de penal ante el joven Medina. Comenzamos la recorrida por aquella inolvidable temporada 85-86. Con la cabeza le ganaba la salida de Álvarez. Gol contra Instituto. Goleada a Estudiantes. No sufría Islas. Cancha que le gustaba y mucho a Enzo Caballito. Ante Huracán en una apretada victoria. 1 a 0. Triunfo. Ante Newells. Por el Nacional 85. De penal. De cara. A su gente. Estudiantes. Lo sufría por partida doble. Islas. Lo sufría por partida doble. Primero con este remate al primer palo. Y después a la carrera. Asegurando en la definición. Fuerte y al medio. Era triunfo de River. 3 a 1. Lo dicho. San Lorenzo veía a Enzo y sufría. Chilaber también. Engañado. Con este remate desde el punto del penal. En una victoria 3 a 1. Del millonario. Otra de las víctimas predilectas de Enzo. Talleres de Córdoba. Negro Ballet. Nada iba a poder hacer con esa definición. Pecho y a la red. Ante Racing de Córdoba ahora. Jugando. En el estadio académico de tiro libre. Goleada ante Newells. Y el aporte. Con este gol de penal. Goleada ahora. Ante Vélez. El Liniers. Remate de primera. Superado. El mono. Carlos Fernando Navarro Montoya. El festejo en el alambrado. Y después. Esta definición ante Deportivo Español. Asegurando sobre la línea. Gol de goleador. Platense. Sufría el poder. De gol del uruguayo. Paliza a Temperley. En esa inolvidable temporada 85-86. De penal. En aquel 6 a 0. Un partido de esos. Seguramente va a formar parte de la charla. El memorable 5 a 4. Argentinos Juniors. Enganche. Superada. La defensa. Y también Vidalle. Y en el cierre del encuentro. Quedó de frente al arquero argentino. Protestaron todos ese gol. En eso poco lo importó. Gol a Chacarita. También de tiro libre. Una especialidad de la casa. Lo sufría ahora Racing de Córdoba. En lo que fue uno de sus tripletes. Uno de sus hat tricks. En el fútbol argentino. En aquella noche. Del 4 a 0. Tres. Los sufrió. Manuel Serrano. El arquero. De la Academia Cordobesa. Y para cerrar. Este primer capítulo. Gol de penal a Vélez. River campeón. Temporada 85-86. Francesco Lissolo. Va a abrir el marcador. Francesco Lissi. Salva. Gol. Gol. De River. Pero hay dudas. Hay dudas. Yo creo que la pelota ingresó. Y atravesó la red. Vamos a ver que dice el árbitro. Francisco Cardillo. Yo creo que fue gol. Hay discusiones. Y no sé si no lo cobra. No. No lo cobra. El bambino Vera va. A discutir con el juez de línea. Nosotros lo vimos. Gol. Eso Francesco. Un gol. Que no sé si fue gol. Lo viste gol. Gritaste por qué. Porque fue gol. Porque entró. Sí. Lo vio todo el estadio. Aparte por deducción nomás. Tenía que haberlo cobrado. Porque el lugar donde pateo. Si la pelota no entra. No toca la red. Usted ha seguido camino. Sin que nada intercediera. Que en primera instancia. Yo también grito gol. Pero después lo vemos por la cámara. Si no fue gol. Esto lo vas a comprobar seguro. Hoy. De mañana vos. Miralo bien. Te digo que fue. Yo partíe y fue. Seguro. Preguntale a cualquiera. Pero fue bueno. Eduardo Carpio era el que relataba. Sí. Aparte. Fijate que la filmación parece en el reply. Que no es el reply. ¡Gol de Rivero! ¡Chilera espectacular! ¡Como puede ser dar el estadio! Qué lindo gol. Ese gol te repercutió y dio vueltas, ¿no? Sí. Fue increíble. Fue una... Primero eran jugadas un poco menos vistas de hoy. Hoy como es más atlético de todo el mundo. Creo que... O al menos mi impresión es que hoy se ve un poco más. Ahí está. Estuvo cerquita, ¿eh? Sí. ¿Qué te acordás de esa? Sí. Fue un poco más de costado. Está menos el lado. Viste que salto casi con los dos pies. Porque esta fue medio... La pelota me viene al pecho y yo... La otra la provoco completamente, como digo. Con el pecho la provocas. Claro. Cuando vas de frente la podés bajar hacia abajo y hacer lo que normalmente es control y patear. Acá yo la paro en el partido con Polonia, la paro impulsándola para arriba porque yo sabía que iba a ser de ese giro y ya estaba en mi cabeza. En su regreso, su primera víctima sería Nacional de Montevideo. Uno de los 22 tantos que marcó para River en Copas Internacionales. De penal en aquella Supercopa del 94, gol ante Argentinos. Ya en el apertura del 94, aquí tiro libre ante Ferro. Se terminaba el partido y lo sufría Pogani. Tiro libre ante Boca. La igualdad de la bombonera en aquel partido de Supercopa. Otra vez San Lorenzo lo sufría. Y Racing también. Y Gimnasia Esgrima de Jujuy después del rebote. Definición de goleador. De penal ante Mandillú. Doblete ante el Deportivo Español. Para fastidio de Pedro Catalano. Uno de tiro libre, uno de penal. Ante Platense. Con ese toquecito sobre la línea. Dos a Talleres de Córdoba. Lo decíamos, una de sus víctimas favoritas. Este buscando en el primer palo. No era costumbre, decía Enzo. Ahí la fue a buscar. Minuto 95 de partido. De penal ante Boca. La victoria 3 a 0 de la apertura 94 en la bombonera. Ante Independiente en una igualdad. Por la Libertadores. Primo torneo en el que lo sufría Peñarol. Triunfo ante Argentinos. Amacándose y poniéndola en el primer palo. Bomba arriba. Sería victoria en caballito. Ante San Lorenzo. Ahora comenzaba a sufrirlo el flaco Passet. Goleada Cerro. Delicioso tiro libre. Triunfo por esa Libertadores del 95. Ahora ante la Universidad Católica. En victoria 3 a 1. Empate ante Banfi. Y gol ante Comiso. Sufría Mandiyu en corrientes. Otra vez ante Boca. De penal. Sería una derrota en el Monumental. Uno a Peñarol. Y otro también ante los Carboneros. En los dos duelos de la Supercopa del 95. Otra vez ante el Deportivo Español. Después de esa acción. Sale Campañolo. Un rebote que lo favorece. Giro media vuelta y adentro. Sería victoria 1 a 0. Con resultado que se daría en este triunfo ante Gimnasia de Jujuy. De penal en el cierre del partido. Supercopa 95 ante Gremio. En el partido. Disputado en Brasil. De tiro libre también. Ya en la revancha. Sería victoria 3 a 2. Anticipo de cabeza. Doblete en ese encuentro. Dos ante Independiente. En el duelo de aquella Supercopa. Este ante San Lorenzo por la Libertadores. Ya en el 96. Vuvo a trabar y ganó. Triplete ante Belgrano. César Lavarre lo sufría por 3. Dos de ellos de penal. Partido ante el Caracas. De Venezuela. Por la Libertadores. Este ante Banfield. En el fútbol local. En el clausura. Minervén. También de Venezuela. Sufría el aporte goleador. De un Enzo. Que volvió con todo. A vestir la camiseta de River. Y lo demostraba también ante Estudiantes. Y por supuesto ante el Sporting Cristal. Dos ante Huracán. Ante Languila Gutiérrez. Uno en cada tiempo. En aquel contundente 4 a 0. Ante Universidad de Chile. Error de cálculo de Vargas. Y gol de Enzo. Ante Gimnasia. En una derrota. Uno, dos. Gol de penal. Ante Unión de Santa Fe también. Y ante Huracán. En su ley. Deportivo Español. Sufría el aporte goleador. En esta apertura del 96. Donde. También regalaría. Ese doblete ante Rosario Central. Con una particularidad. Este segundo ante Abondancier. Y su gol 100 en torneos de AFA. Ante Nacho González. Recordado partido. Ante Racing. Que terminó 4 a 3. Ya en el clausura del 97. Abajó de manera deliciosa. Y definida ante el Lobo Platense. Unión. Bien sufría. Su capacidad de gol. Gran disparo. Doblete. En aquel partido que terminó 3 a 0 ante Huracán. El segundo de ellos de penal. Empate ante Vélez. En la Recopa 97. Engañado Chilaver. Lo libra ante Hernán Castrillano. De gimnasia de Jujuy. Y adentro. Por la Libertadores 97. Duelos ante Racing. La ida terminó 3 a 3. Engañaba. A Nacho González. Más allá de la estirada de. El arquero. Besito a la camiseta de sus amores. En Avellaneda. La revancha. Y esta inolvidable definición. Ante el propio Nacho González. Con la vaselina. Y de zurda. Ese partido terminó 1 a 1. Otra particularidad. En Santa Fe. Volvía a sufrir un 5 a 1. Pero en este caso de Colón. Como había sido de unión en su primera etapa. Bueno, el gol de River lo hacía Enzo de esa manera. Lanús. Y dos goles ante Carlos Roa. En aquel panorama de clausura 97. Que encontraba a un River dominante. Pinchándola ante la salida del arquero. Festejo aquí con Pagancedo. Y aquí. La especialidad. Se quedaba practicando. Y le sacaba frutos al tiro libre. Más allá del favor de la barrera. Ahí se abrió y colaboró. Ante San Lorenzo. Décimo gol que le convertía al ciclón. Víctima favorita. El uruguayo en el fútbol argentino. Acá. Pecho. Y toque goleador. Pese al esfuerzo del Tati Bulhubasic. Para sellar el camino de aquel clausura 97. Doblete. Ante el Vélez de Chilabert. Acá. Sacando a pasear. Hugo Sotomayor. Y la victoria de 2 a 0 con los dos de Enzo. Que se despedía de su calidad de top scorer. Con ese cabezazo ante Colón en la apertura 97. Quiero marcar una cosa, Enzo. Que siempre le pasa solamente a los grandes, grandes. Porque le hiciste goles a Boca. Jugaste contra Boca al Superclásico. Y la gente de Boca te debe tratar muy bien. Sí. Sí. Creo que... Creo que porque también yo siempre fui muy respetuoso. Digo... El tema de los colores. Yo aprendí esto de mi... De mi viejo, mi casa. Religión, política y fútbol. No se discute. Y mír hatred. Y mír hatred.